El vocero de las cinco entidades de taxis colectivos de la ciudad de Osorno, Humberto Ulloa, realizó un balance positivo hasta el momento de las modificaciones al tránsito realizadas en el sector de Rahue, producto de los trabajos que se realizan en Calle República. El dirigente señaló que a la fecha las modificaciones han funcionado, y aunque indicó que existe una buena señalización, se han generado algunos accidentes, por lo que llamó a los conductores a estar atentos a la señalización respectiva. Mire, hasta el momento ha funcionado bien, ya que se reemplazó las dos pistas de República por la calle Santiago, que también tiene dos pistas. Además que, como no tiene semáforo y tiene vía libre esa calle, ha estado expedito el tránsito hacia el centro de la ciudad, con algunas dificultades que han habido ahí, con accidentes incluidos, pero todos los cruces de calle están debidamente señalizados. Por lo tanto, digamos, es un tema de los conductores estar atentos a la señalización respectiva. Ullo agregó que, de todas maneras, faltó un poco más de publicidad en los medios de comunicación sobre los cambios que se realizan en las calles, sobre todo para conocimiento de los automovilistas que no transitan diariamente por estos sectores. Por lo tanto, las personas, digamos, los particulares especialmente, que no circulan diariamente por las calles Iquique, Talca, ¿no es cierto?, donde han habido accidentes. Bueno, por falta de información y también, pero por no estar atento a la señalética, han ocurrido esos accidentes. Si bien es cierto, en estas fechas el flujo vehicular en Osorno disminuye, producto de la época estival. El dirigente señaló que esperan que en marzo, cuando nuevamente aumenta el flujo de vehículos, y sobre todo en los horarios PIC, no se generen problemas en el desplazamiento vehicular. Bueno, nosotros esperamos que en marzo, al menos en la hora punta mañana, lo más probable es que esté Carabineros regulando el tránsito, porque obviamente aumenta el tráfico. Sin embargo, eso también se ha anunciado de parte de las autoridades de que se va a mantener las vías reversibles para la salida. Por lo tanto, vamos a tener República y Calle Santiago para salir hacia el centro. Eso significa que no deberíamos tener grandes problemas de congestión en ese sector de Osorno. Por lo que se espera, se tomen las medidas correspondientes para que en el mes de marzo, cuando aumenta el flujo vehicular, no se generen grandes problemas y congestión en el sector de Rahue, en la ciudad de Osorno.